Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia simulador de puente de peaje. Para conseguir el limited deberán estar muy avanzados en el juego. Les dejaré el tutorial si recién comienzan, al final del vídeo. Para ganar la heladera, actualiza la cocina del restaurante a una cocina moderna. Atiende a 5.000 clientes en la tienda. Y atiende a 2.000 clientes en el restaurante. Para la primer misión deberán ir actualizando la tienda. Para eso precisan bastante dinero. Deberán actualizarlo hasta acá, porque viene con restaurante incluido. Cuesta 2.450.000 de dinero. Ahora subimos al segundo piso. En esta parte pueden ir mejorando las mesas y el nivel. Si vamos al fondo, tenemos la cocina. Apretamos mejorar. Para mejorarla precisamos realizar primero las misiones del chef Pierre que se encuentra en el pueblo. Salimos del restaurante. Les conviene comprar el garaje y también mejorarlo, para ir en auto. Les muestro la ubicación del chef. El mapa se actualizó y en las esquinas del mapa podrán encontrar un pueblo y granjas. En este cartel verde que dice Exit, doblamos a la derecha. Entramos al restaurante Pierre. Nos acercamos a hablar. Aceptamos la misión para subir de nivel la cocina. Precisamos nivel 3 de la cocina. Primero nos pide trigo y manzanas. Les muestro la ubicación de la granja. Acá tenemos el trigo, apretamos recoger. En los cajones está la manzana. Volvemos a hablar con el chef. Completamos la primer misión. Ahora volvemos a hablar. Le contestamos que queremos actualizar a nivel 2 la cocina. Nos pide huevos y calabaza. Ahora tenemos que ir para el otro lado y buscar otra granja. Les muestro la ubicación. Deberemos subir la montaña. En la carretilla tenemos la calabaza. Acá están los huevos. Volvemos con el chef. Apretamos obtendré la actualización ahora. Nuevamente hablamos con el chef para tener la tercera y última actualización. Nos pide un tarro de miel. Y un manojo de manzanilla. Apretamos el primer botón. Subimos nuevamente la montaña. Pero esta vez hagamos el camino contrario a la granja de huevos. Acá encontramos la miel. Ahora volvemos a la granja anterior de los huevos. Detrás de la granja encontramos la manzanilla. Volvemos con el chef. Ahora volvemos a nuestro restaurante. Apretamos mejorar la cocina. Mejoramos tres veces la cocina hasta la cocina moderna. Completamos la primer misión. La segunda al tener la tienda se va completando sola. Para la tercera de atender 2.000 clientes. Deberemos mejorar el nivel de la cocina. Si es posible hasta el nivel 50. También deberemos mejorar las mesas. Repetiremos lo mismo con las demás mesas. A medida que la vamos mejorando empezamos a atraer clientes. Precisamos 2.000 clientes. Una vez que completamos. Vamos a UGC gratis. Apretamos canjear. Nos aparece el cartel para comprar el limited. Recuerden que en el botón otros UGC. Todavía quedan copias de otros limited. Algunos quedando en el top de las tablas de clasificación. Y otros por hora en el juego. Cuando comenzamos tenemos que apretar Get Start T. Apretamos el botón Free. La casa no hace falta que lo compren. Compramos el aparcamiento. Es importante ir mejorando la cabina para ir completando la tercera misión. De cobrar 20.000 peajes. También podemos hacer renacimiento de la cabina para mejorarla. Al comienzo deberán cobrar ustedes el peaje. Para eso apretan la E. En cada auto. De esta manera reciben dinero para ir comprando lo que precisemos. Deberán actualizar la cabina todo el tiempo. Una vez que tienen el operador. Ya no hace falta que estén todo el tiempo. Pero vayan actualizando. Precisamos comprar la tienda. Acá también deberemos ir comprando estantería y actualizarlas. Compramos el empleado. En cada estantería tienen para ir mejorándola. Esto es importante para que entren clientes. Si se llegan a atascar los autos deberemos ayudar. Hasta que logremos mejorarlo. A medida que tienen dinero van mejorando el aparcamiento. También les recomiendo ir actualizando el puente. Otra cosa que les va a ayudar es comprar el cartel señalador. Para tener popularidad y atraer clientes. También pueden ir actualizándolo. Les conviene actualizar la tienda para tener más clientes. Si compran la gasolinera pueden tener más dinero. También les conviene comprar la estación de tren para recibir dinero. Que cuesta 350 mil de dinero. Y después para terminarla precisamos otros 350 mil. También deberán comprar las vías. Que es otro costo más de dinero. Cuando terminan la estación comienzan a tener pasajeros. Pero precisarán ir actualizándola para hacer más rápido. Si no tarda mucho más. Les conviene avanzar mucho con el Tycoon para tener mucho dinero. Y completar más rápido las misiones. Si van mejorando el sector de los helicópteros. Recibirán mucho dinero por cada pasajero que suba. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.